Hola everyone Hola everyone Jajajaja Vámonos Espera que vamos a quitar Ya está Vamos Hola, cuéntame cosas, tron, presentate Suelen entrar en Don't Go Para los que no me conocen Pero bueno, muy bien ¿Qué tal tío? Muy bien, muy bien Joder, estamos en tu estudio, gacho Estamos en mi set de grabación ¿Qué te parece? Tienes un... Un estudio de grabación de puta madre ¿Qué te parece? Aquí, disfrutando de las vistas, conduciendo Me parece fantástico Es un... Es un set móvil Eso sí que es ahora, macho No tiene que pagar la oficina y nada De nada, de nada, de nada, de nada De nada, de nada, de nada De nada, de nada De nada, de nada Está guay, parece fantástico ¿Qué me cuentas? Pues nada, aquí estamos, que... Coronavirus, tío Coronavirus, qué interesante Lo único que tenemos a día de hoy Es punto coronavirus Yo no sé si... Si nos están tomando el pedo O hay algo más Yo no tengo idea ¿Qué opinas, tío? Yo no sé De momento van cuatro casos en Madrid, ¿no? Hemos escuchado cinco ya Sí, 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 sí Me he grabado con las manos Sí, sí Me parece que yo es que me le hago las manos Y se me quedan igual Me parece que mis manos son raras Son blancas por dentro Venga por fuera, tío Venga por fuera, tío Venga por fuera, como... Como un Kinder Sorpresa ¿Kinder qué? Un Kinder Sorpresa ¿No sabes lo que es un Kinder Sorpresa? Es que sí, cojones Pero muchas sorpresas no es Es que están aquí Lo que pasa es que son las que girarlas un poquito Tienes ahí... Tienes un juguetito dentro Jajajaja Joder, macho Qué rico Es que era el coronavirus Y tengo a mis hijos acojonados, tío Chico, ¿sabes qué pasa? No ha habido ni un solo contagio de un niño En todo lo que llevamos Mira, los niños son salganados Está claro Claro y no sé Pero mis hijos están acá, ¿cómo no? Guau Pues de los que se calmen Porque además No ha habido ni un solo caso de niños contagiados Son los adultos Por portarse mal Que tienen coronavirus Eso es Los niños no Pero pasa que a mí No me preocupa el coronavirus Me preocupa más la política Me preocupa más a reuniones Como la de ayer Entre el gobierno y Dora Me preocupa más estar No sé, ayer lo viste en la reunión ¿Qué te pareció? No lo he olvidé del todo Estaba haciendo cosas Pues ya sabes que estamos en un asunto ahora Que del que no podemos hablar Y bueno, me está llevando tiempo Entonces estoy un poco desinformado Cuéntame un poco ¿Qué ocurrió? No, pero que había una reunión Entre el presidente del gobierno español Ajá Con el pen español Como dijo él mismo Hay un video, un famoso video Porque es que Sánchez es Yo creo que ese señor es como Yo creo que miente hasta por su nombre Yo creo que ese señor Y se llama Perro Sánchez Perro Sánchez Sánchez O sea, nos miente hasta por su nombre Yo creo que tiene otro nombre que no sabemos Porque ese tío miente No he visto a alguien mentir como Sánchez Yo tampoco Resulta que dijo hace unas semanas Unos meses Que Kim Tora era el Le Pen español Que está considerado para Pedro Sánchez Una racista Una xenófoba De extrema derecha Y dijo que Tora era eso Y ayer se reunió con él De colegio Como toda Un señor Además que está inhabilitado De lo supremo Exacto Un tío que llama De toco a los españoles Es una cosa impresionante Yo es que lo sé Estoy alucinando Cómo puede actuar así una persona No sé cómo Cómo explicas tu comportamiento de Sánchez Yo que no lo tengo Yo tampoco lo sé Ahí no podía dormir Porque iba a tener Alcolenta con él En el gobierno Le ha dado la vicepresidencia A él Y a su mujer Y ahora le va a dar el CNI ¿Qué coño está pasando? No lo sé Yo me pregunto ¿Tú qué crees que hubiera ocurrido Si Pedro Sánchez Hubiera dicho en las elecciones Que iba a hacer Todo lo que está haciendo ahora? No le vota Ni su puta madre No, no, no No le vota nadie A Sánchez Ha mentido Cuando el presidente Abascal dice Que es un gobierno ilegítimo Pues eso Es un gobierno Que se ha forjado Sobre la mentira Sobre el engaño Sobre la manipulación A la gente, macho Que yo no sé Lo que yo no entiendo Quiénes son la gente Que votan al PSOE Yo creo que la mayoría de la gente Que ha votado al PSOE Te lo digo de corazón Yo creo que Que les han engañado también O sea, yo creo que Que hay mucha gente Que vota al PSOE Porque son de izquierda Simplemente Pero no quieren ser radicales Y han votado al PSOE Porque según el discurso Que veía Era pues racional Un discurso Pues bien de izquierda Así está y fuera Pero si el PSOE está súper radical Está súper radical Sí, 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 sí Dicho lo que yo estaba hablando Con un colega Me decía tío Me da la sensación De que Pedro Sánchez Quiere vengarse del PSOE Porque le echaron a aquel De la quella manera Y quiere arruinar el PSOE Esta reflexión Me pareció muy pequeña Sí Porque yo no entiendo El PSOE está haciendo una cosa Como si le pota realmente Mapear al PSOE Es que le echaron De hecho le echaron del PSOE Porque él quería hacer esto Claro, exactamente Claro Exactamente Exactamente No, 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 no No queremos esto No queremos esto Le ganó a la nota Susana Díaz Porque es una nota totalmente Sí La tía Porque es que Para que Sánchez te gane Susana Díaz Y le ganó las primarias Y el tío Ahora mismo ha cogido el PSOE Es como si fuera suyo Partido Que yo no soy sospechoso de nada Pero yo creo que el PSOE es fundamental en España Es necesario que haya un PSOE Pero no este PSOE No con este PSOE Con este Pedro Sánchez Totalmente enfermo Que vive de la mentira Del engaño Ha regalado a España A los independentistas Que matan sus anchas Hacen lo que les da la gana Y yo no sé A mí ese PSOE Me duele No sé Es como ¿Qué cojones está pasando? Mis amigos Yo tengo amigos de PSOE Me dicen Estoy flipando Por eso estoy flipando No vuelvo a votar en mi vida Por eso sigue así No vuelvo en mi vida Porque yo no entiendo Lo que está pasando Hay mucha gente de PSOE Que le duele Demando a los independentistas Tío Hay mucha gente de PSOE Que le duele eso Que nos están tomando el pelo Los independentistas Nos reconoce Y Sánchez ese No me da la gana El rufián va ahí España Insultando a España Insultando a su majestad El rey Están ahí ¿Qué coño hacen esta gente En el parlamento español? Si España es una mierda Que hay que acabar con España Quieren irse a España Pero siguen cobrando De la gente que me arruga Que vaya a trabajar Que alguien pueda tener ideas Independentistas O como le dé la gana Pues vale Que tengan las ideas que quieran Hay mecanismos En la constitución Para cambiar esas cosas Exactamente Si el problema de todo esto No son las ideas El problema de todo esto Es que te saltas a la torera Todas las leyes No, 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 no Exactamente Claro, estás haciendo lo que te dé la gana No es que no puedes saltarte la ley No Haz lo que te dé la gana Pero con cumplir con la ley Si se puede hacer Exactamente Es que es muy difícil Bueno pues será difícil Claro Es difícil porque Son las leyes Claro que son las leyes Yo quiero robar un banco Claro Pero es que es muy difícil Robar el banco Porque la ley no me deja robar Pues cojones Porque no se puede robar un banco Claro No se puede Ya está No va usted a poder robar un banco Si lo hace Te arrestaremos Eso es Eso fue exactamente lo que ocurrió Ya está A esta gente también Les han soltado a todos ahora mismo Todos están ahora mismo en su Sí Pero lo que me parece gracioso Es que No se supone que un Igualmente te concederle Esta libertad provisional Es para hacer trabajos de intereses sociales Como así Bueno, pero la mayoría de Sanza acaba Es trabajar en empresas Y cosas así Me lo han leído Pero ¿esto qué es? Los políticos que están en la cárcel Independentistas catalanes La cárcel la dominan ellos Es que es su cárcel Entonces ellos están ahí tranquilamente Porque Vieron las competencias Claro Entonces les da igual estar en la cárcel Viven que te cagas Viven gratis ¿Y qué necesitan? ¿Necesitan internet? Les darán internet ¿Necesitan no sé qué? Un móvil Pues le dan el móvil Les da igual ¿Quieren un vis a vis con quien sea? Se lo dan Su cárcel es un paripé No están sufriendo una condena en la cárcel Están de cara a la galería Pero están haciendo un daño a España A mí es lo que más me duele A mí ese país Lo hago, tío ¿Sí, no? ¿Te mola España? Joder, macho Es que yo creo que no hay otro país como este, chaval Bueno, hay muchos No hay ¿En Europa? En Europa no Mira este sol, tío Es verdad Tú mira esto Ahora mismo una terrasita Con tu tapita La cervecita La gente Y esas Eso es único España es maravilloso La gente es un La gente tiene una Otra forma De actuar De recibir a la gente El español siempre tiene ganas de cuidar Lo que pasa es que Llega un momento que se siente como si Le están tomando por gilipotas Eso es lo que pasa muchas veces con la inmigración En España Y el español Y decirle No, 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 no vengo con los cojones Ya está bien Ya está bien Que yo estoy trabajando todo el día Tú aquí quieres jugar Quieres vivir de la puta cara Ya está bien Y luego La acabamos llamándose No, fútbol Es que España es esto Un país de gente muy solidaria Siempre abierta A recibir a la gente Y a la tipo de oportunidad Y tal Lo que está haciendo daño Inreversible a España Esos son los independentistas Es una cosa impresionante Digo Te duele la cabeza Escuchándoles como hablan de España Digo Es que no se van Una puta ¿Por qué no les dejamos ir Una puta vez? Digo No, es que tampoco podemos abrir este melón Es que ellos no quieren la independencia Ellos quieren el conflicto De la independencia Porque si ellos consiguen la independencia Ya no viven de España Eso es ¿Sabes? Ellos están viviendo de España No viven de Cataluña Viven de toda España Entonces si se van Ya no viven de España Ellos necesitan que haya un conflicto Claro Solo viven del conflicto Soy yo para ellos No de una independencia No quieren llegar nunca a la independencia Hoy ha salido Artur Mars Diciendo Los partidos independentistas Tenemos que estar unidos Para tener un plan a largo plazo Como por ejemplo De aquí a ocho años Que son dos legislaturas Claro de puta madre Me aseguro otros ocho años aquí En el Parlamento de Cataluña Claro Eso es lo que pretenden Y cuando lleguen esos ocho años Cuando pasen Dirán otra cosa Para que se siga alargando Se siga alargando No quieren independencia Es mentira ¿Tú les ves preparado para recuperar? Que no hombre Que no hombre Que no pueden Que hay instituciones para un país Que no hombre Es imposible No se puede hacer Pero ellos lo saben Ellos no quieren hacerlo Ellos quieren venderte el cuento Para poder seguir estando ahí Porque si de repente Si te vas a cualquiera De las dos soluciones Una Que se les diga la independencia Ellos se van a la mierda Dejando de vivir Se vendrían a España a vivir Los independentistas Se vendrían a España Y en el otro caso Que sería Que ya se cortara por lo sano ya El rollo este de la independencia Ellos también dejarían de existir Porque ya no son necesarios Exactamente O sea no quieren una solución Quieren el conflicto Viven del cuento de la independencia Eso es Viven del cuento de la independencia Es tal cual Eso es No quieren la independencia Quieren el cuento de la independencia Eso es lo que hacen Para seguir viviendo Si no dejan de vivir Con los sueldos Claro Tú ves lo que gana el rufiante Claro Claro Y hablando del independismo Si tengo que ganar ese literal 18 millones de pagos limpios Por contar mentiras Por manipular a todo el pueblo ¿Tú te acuerdas del tío que dijo ¿Tú te acuerdas lo de España nos roba? España nos roba ¿Te acuerdas de eso? Del eslogan ese De España nos roba El menda que inventó ese eslogan De España nos roba Salió no sé si dos años después o por ahí Diciendo Pero si no hubiera una tontería que me inventé yo Te hiciste muy grande por decir esta mujer Sí El que dijo eso no es independentista Era un tío que dijo Vamos a sacar este eslogan Porque mola Los cuatro fanáticos que hay por ahí Te van a sentir Te van a entrar en la vibración de la alegría Y salía ahí un tío vestido Con el mapa de Cataluña Así Con la bandera de Cataluña Y otro vestido con el mapa de España Y uno le robaba la cartera al otro ¿Sabes? El que iba vestido de España Le robaban la cartera Al que iba vestido de Cataluña Ya bueno Tenían todo un tinglao detrás Sobre ese eslogan Lo tenían montado No era un comentario de uno que se ha sacado de contexto No, es que estaba todo superpensado Para seguir viviendo del conflicto Qué fuerte Qué fuerte Pero es triste manipular a la población de esta forma Porque es que hay mucha gente que sienten el independismo Exacto Exacto Eso es verdad Eso es 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 Es totalmente legítimo Pero España No considera esto factible ahora mismo y su constitución Eso es Eso es Y está Buscamos manera de cambiar el acuerdo Pero no podemos decir a la gente Vamos a romper y quemar caleteras y no se que tal Para conseguir independencia Es imposible, podéis romper todo lo que queráis, pero va a ser imposible. Estáis rompiendo vuestra propia ciudad y vuestro medio... ¡Claro! ¡Claro! Están arruinando la ciudad de Barcelona. Es una ciudad preciosa. Su propia tierra. ¿Están rompiendo su propia tierra para qué? Claro, claro. Gratuitamente. Es absolutamente irresponsable por parte de los representantes políticos. Ah, así es. Es que esto es lo que... Un político debe tener un poquito un mal de acuerdo. Un poco de sentido como hoy, en el sentido de la red. Pero es que son ellos los que avivan ese fuego, tío. No están ahí. No están ahí. Están titulizando a estos jóvenes para esta imagen. Yo cuando vi que fueron a votar lo de la independencia de Cataluña, y claro, vino la policía a desalojar el rollo. Que fueron unas imágenes terribles para todo el mundo. Yo me acuerdo que la semana anterior estaba Junqueras en la tele diciendo Ustedes cuando vayan a votar y vean a la policía llegar y les vayan a pegar, levantan las manos y enseñan la papeleta. Es cabrón, tío. O sea, sabes perfectamente. Va a venir a la policía a pegarles y todavía les dices que levanten la mano y que enseñan la papeleta. Pero lo que tienes que decir es, no vayan ustedes a votar. Vayan ustedes. Que les van a partir la cara. Vayan ustedes a votar. Pero luego en programas de independencia, luego cuando se cagan encima dicen, fue simbólica. Tocatien los cojones. Todo lo que habéis liado, todo el daño que habéis hecho a mucha gente. Simbólica. O sea, le dije que me quedé y dije que de verdad para defenderse a hacer juez. O sea, para que no les caiga la gorda. Se cagaron los pantalones y de no, no, fue todo. Sí, pojón. Claro. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien cagao. Mis tíos que tienen muchas jetas, que tienen muchas jetas. Y ya está, que no hay más. Y tienen que pagar multas y a tú no vas a poner a pedir dinero de la gente. ¿Qué hemos llevado? Dime, dime, Iván. Ah, pues dime, dime. Bueno, pues nada, Tron, que encantado de tener. Ay, que me has apagado. Tío, encantado de estar aquí. Ya sabes. Bueno, a ver si el proyecto no sale bien. A ver si no sale bien el proyecto y que la gente... Cuida de la familia. Muy bien. A tus seguidores, ¿cómo le saludas? ¿Le saludo? Hola, everyone. Hola, everyone. Goodbye, everyone. Venga, campeón. Nos vemos, tío. Chao, chao. Pues nada, chicos. Esta ha sido la primera entrevista a la carrera con Meltan, el negro de Vox. Un besito. Chao.